campeones bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la actualización más importante que ha tenido roller coin durante estos últimos tres años que lleva pagando más de 13 bitcoin pagados y es un simulador de minería que ha venido pagando muy 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 cumplidos muy fielmente y que ha hecho unos cambios bastante importantes que vamos a nombrar en este vídeo y quédense hasta el final porque les tengo unas muy buenas noticias entonces bienvenidos a todos si tal vez es la primera vez que nos ven recuerden tal vez darle like y si no les gusta darle dislike también dejen su comentario es muy importante para mí saber su opinión recuerden que si van a invertir su tiempo o dinero en este tipo de sitio web y crea una lista de reproducción que se llama roller coin el cual he mostrado mi avance desde el principio que fue hace más o menos 11 meses he comprado mineros he hecho las novedades he explicado estrategias y ha sido de gran ayuda para muchísimas personas así que considere primero si es la primera vez que ve pásese una repasadita se va a invertir su tiempo dinero para que usted conozca cómo ha sido el avance del sitio web listo empecemos con lo importante nos dieron un comunicado el 19 de abril del 2021 el cual nos dice cosas muy importantes entre ellas que el tiempo de bloque que quiere decir eso que la recompensa por minar ahora ha cambiado de 5 minutos a 10 minutos es decir que ya no se va a pagar cada 5 minutos como normalmente se hacía cuando tú ibas acá a la página y te aparecía lo que sería acá la recompensa esta recompensa que dice expectativa de recompensa ya no va a ser cada 5 minutos sino cambio a 10 minutos entonces tanto para bitcoin eterium dogecoin y roller coin entonces como aumentaron el tiempo también veo lógico que aumentarán la recompensa que quiere decir que ahora la recompensa ya no es en bitcoin si recuerdan bien los que estamos desde hace mucho tiempo se van 9.000 satoshis ahora se dan 30.000 satoshis en eterium 0.017 se daba de fracción de eterium ahora sea 0.005 es decir se duplicó la recompensa entonces como duplicaron el tiempo me parece una muy buena estrategia que hayan duplicado la recompensa y esa es mi opinión personal y lo que hicieron es incentivar más que uno mirar a roller token miren 5 daban antes y ahora dan 30 roller token como ustedes saben en la última actualización un roller token equivale a un dólar lo que quiere decir que ahora se darán cada 10 minutos 30 dólares siendo así que serían 30 roller token ahora no ellos nos dan la explicación de por qué se dio eso y es porque el incremento de las criptos fue brutal bitcoin subió 600 por ciento eterium subió mil 30 por ciento y dogecoin subió 22 mil 400 por ciento y yo se los dije en la estrategia aquí muchas personas me han agradecido por la estrategia porque se los dije cuando dogecoin no valía nada miren dogecoin porque eso se va a reventar eso se va a reventar eso se va a reventar y les puedo decir que yo ya recupere mi capital invertido aquí en roller coin con creces gracias a esta estrategia que se las compartí pero que desafortunadamente tengo que decirles ya no es viable eliminar dogecoin lo voy a repetir de nuevo para que ustedes le queden claro ya no es viable eliminar dogecoin excepto excepto siempre hay una excepción a la regla excepto de que dogecoin siga subiendo porque ahorita vamos a verlo al precio actual no es pero si llega a un dólar mucha gente quiere que dogecoin llegue un dólar ahí sí sería muy bueno ir minando lo ir guardando los holdear lo es decir igual guardarlo hasta que valga un dólar listo que otra muy buena noticia y esta novedad o sea esta fueron el boom de las noticias y es que ahora la recompensa o sea los retiros ahora ya han ante recuerdan que 360 doges en el retiro mínimo en dogecoin ahora va a ser en 150 dogecoin y posiblemente este mínimo lo vuelvan a bajar entonces es por eso que la reta ok es posible que está o sea lo bajen más porque es que 150 doges al precio actual lo va a decir cuánto son 150 doges 150 doges son 46 doges campeones así que si hubieran conocido esta estrategia esta plataforma desde que yo se las presenté minando de coin wow les iría muy bien ya estarían en super ganancias listo otra muy buena noticia es los depósitos o la compra de roller toquen recuerden que antes comprábamos la compra mínima 10 rlt 10 roller toquen y ahora solamente podemos comprar uno o sea compre podemos comprar desde uno entonces eso es muy bueno porque porque si nos vamos aquí como se compra acá vamos aquí a roller toquen y vamos a decirle que vamos a comprar uno y ahora un roller toquen que sería un dólar nos vale 3,9 pero como hay una promoción ahorita súper buena por el cumpleaños de dogecoin que es el 4 20 o sea el 4 de abril el dogecoin cumpleaños entonces ellos hicieron esta promoción y además sacaron un minero eso es lo bueno de ellos entonces vea 34 de cohen quien diría comprar un dólar con tres dogecoin algo muy bueno recuerden que yo les he hecho una estrategia último vídeo se los recuerdo porque hay personas que necesitan conocer y es que hay cuando comprar mineros cuando es el mejor con momento para comprar mineros este vídeo de un minuto se lo explica en qué momento listo entonces continuemos con la actualización y ahora el tema de jugar el tema de jugar ha reducido la energía han hecho unas novedades aquí en lo que sería juegos vamos a irnos aquí a la parte de juegos recuerden que ok a la parte de juegos recuerden que controller coin no nos vamos a ser millonarios mejor dicho vamos a tener unas criptos adicionales al mes o a la semana pero no es para que le dediques más de 8 horas al día ya que es desperdicio de tiempo en realidad en realidad mira como yo se los he dicho siempre jueguen 23 horas lo han hecho muchas personas con las ganancias compran mineros y con los mineros dejan de jugar es decir reemplazan el poder por eso es necesario que en todos los vídeos y esta es la nueva actualización nos dice lo que sería el nombre del pc el nivel del pc el poder cuánto nos dura el poder de minado y cuando se nos resetearía lo que sería el poder y todo esto entonces para que lo tengan en cuenta recuerden que la idea no es que jueguen 24 horas por eso hicieron esta actualización para que la gente no se la pase ahí pegada todo el tiempo jugando por lo cual lejo igualmente el artículo el link del artículo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer detalladamente y también la última novedad y es que como lo decíamos roller coin ya va a celebrar el tercer año en esta semana entonces es probable que nos salga una excelente oportunidad para comprar mineros o no pero igual estén pendientes de lo que sería nuestro canal de telegram porque esa es la otra muy buena noticia y es que decidí personalmente crear un canal de roller coin un canal es donde yo sólo público las novedades de roller coin y es porque porque ya existe los medios de comunicación con roller coin pero todas todas son en inglés entonces como que se olvidan de los de habla hispana los que hablamos español y siempre para escribirles a soporte hay que hacerlo en inglés entonces he decidido crear el canal de roller coin no oficial en español con el fin de ayudar y comentarles a todos las novedades lo pueden buscar así como roller coin raya el piso spanish y aparecerá lo que sería el canal les voy a publicar toda la información incluso les voy a publicar información de mucho valor que han venido pasando en el grupo de constancia y ganancia y pues como ven aprovechar continuemos con la última actualización esto sería la promo y también como les dije como estamos en la celebración del cumpleaños de dogecoin ellos sacaron un minero súper súper especial que vale 299 doges que al precio actual 299 doges a dólares son 92 dólares pero lo que no me gustó es que sólo es para minar dogecoin entonces por el momento si lo tuviera saldo compraría pero no tengo saldo entonces no lo voy a comprar voy a esperar aquí terminar de llegar a tope a lo que sería dogecoin a los 140 para retirarlos y de esa forma pues estaría cumpliendo mi recompensa de diario y ganar más dogecoin porque en serio va muy bien a lo último que les quería decir y es muy especiales que me van a empezar a preguntar bueno david ahora cuál moneda de dominar o qué debo hacer voy a sacar un vídeo especial con una herramienta muy buena y pero para resolver la duda fácil a lo que sería en grosso modo a vuelo de pájaro sería decirlo así teniendo en cuenta que ahora la recompensa son 22 es al precio de dólar actual al precio de la actual al precio de la actual se lo repito dogecoin son 6 dólares de ethereum dan 11 dólares cada 10 minutos al precio actual y bitcoin dan 16 dólares al precio de dólar actual entonces teniendo en cuenta esos valores les diría que yo estaría minando o bitcoin porque da más o sea da 16 dólares al precio de dólar actual o roller toquen porque está dando 30 roller toquen cada 10 minutos entonces opción número 1 bitcoin se va a empezar a retirar y si quiere hacer su granja de minería entonces empiece a minar roller toque así de sencillo se mira la estrategia pero les traigo un vídeo bomba en el cual les voy a explicar con detalles cómo hacer cálculos mirar en qué momento no hay un vídeo muy bueno así que suscríbanse denle like compártanlo con personas que les interese este tema de roller coin y minería simulador de minería únanse al canal de novedades de telegram en español 100% español para ustedes para toda la comunidad éxitos y bendiciones para todos campeones nos vemos en el siguiente vídeo